Ustedes tienen que entender que el discurso de Carlos Peña, a su forma, a su manera, a su grupo, a su entorno, es una maldita necesidad en este país de partidos políticos podridos, todos sin excepción. Todos los partidos políticos, los que nos gobiernan, los que gobernaron, están podridos. Esa es una realidad y esa es una emoción, fíjense como yo lo digo. O sea, yo lo digo con rabia y esa emoción de rabia tiene que convertirse en una realidad para sacar esta maldita clase política que nos tiene jodido en los últimos 60 años. Sí, señor. Entonces, si Carlos Peña trae su forma, su estilo, tiene toda la libertad, tiene todo el derecho, y yo peleo con él por el derecho que él tiene de decir lo que está diciendo. Que quede claro, para que no sigan las jodidas llamadas, que yo vivo de mi oficio de psiquiatra, yo no vivo de anuncios de ustedes, no vivo de anuncios de ustedes. Primero porque no nos los dan, y segundo, y segundo, no nos dan los anuncios. Entonces, por favor, por favor, que no se me despierte el 28. ¿Qué haría el capotillo?